bienvenido a un nuevo vídeo de cocinando con yolanda donde hoy estaremos preparándote un delicioso moro de guandules y te doy la opción para que puedas prepararlo para la navidad así que acompáñame a hacer esta receta comenzamos para esta receta voy a utilizar 5 tazas de agua 4 tazas de arroz 2 latas de guandules 2 cucharadas de salsa 3 cucharadas de aceite media cucharada de pasta de ajo sal al gusto 2 cucharadas de sazón licuado del que yo preparo 2 sopitas un pedacito de cebolla un pedacito de ají verde una ramita de cilantro una rama de cilantro y una rama de api en un cartero caliente vamos a colocar el aceite el sazón licuado la pasta de ajo y vamos a sofreír muy bien vamos a agregar la pasta de tomate o salsa de tomate voy a agregar la sopita la voy a desbaratar son sopita de verduras voy a agregar por aquí los guandules para que se sofrían un poquito también vamos a mover voy a agregarle ahora el agua que trae los guandules y le voy a agregar a las 5 tazas de agua pero caliente está súper bueno no le falta nada ahora voy a dejar que el agua se caliente bien que hierva y luego vamos a agregar el arroz ya ven que el agua de la roja está hirviendo ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar el arroz y ya el arroz está lavado para adelantar el proceso y facilitarnos la vida vamos a agregar el agua vamos a agregar el arroz este arroz me quedó exacto de agua no le faltan nada ahora lo voy a tapar lo voy a dejar que se seque y luego le muestro bueno vamos a ver ahora cómo está este arroz wow guau 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 qué lindo está ahí miren qué arrocito que se ve bueno vamos a mezclarlo bien lo vamos a hacer como una lomita así lo recogemos bien Lo tapamos Le bajamos el fuego Y lo dejamos ahí por 30 minutos Ya el moro está Ahora voy a voltearlo Para servirlo He terminado ya con la preparación De este moro de guandule Yo lo estoy acompañando Con cerdo asado al horno Insalada rusa Un pedazo de pan Y un trozo de manzana Así que buen provecho Para los que van a comer ahora Delicioso, divino está Yo espero que esta receta le guste Y que ustedes la preparen En sus casas, la compartan Me regalen un like Se suscriban Me mandan sus lindos comentarios Me siguen en Instagram Y nos vemos en la próxima receta Chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.